En cuanto a los compañeros, creo que Brian es una persona que ya conoce mucho la liga, que conoce mucho el club. La realidad es que desde el día uno que llegó está aportando mucho en cuanto a lo futbolístico y lo extra futbolístico también. La verdad que es un placer tenerlo con nosotros. Y en cuanto a la foca, creo que en este conocer la liga creo que se está desenvolviendo bien. Hemos enfrentado a dos grandes rivales y creo que él ha hecho un buen trabajo, más allá de que tiene mucho por crecer. Pero creo que el equipo viene trabajando muy bien en líneas generales. Creo que no tenemos la cantidad de puntos que por ahí merecíamos en lo que va del campeonato, pero sí en sensaciones y en conexión que nosotros sentimos, porque hay veces que dentro de la cancha uno percibe esa conexión con los compañeros, creo que es muy fuerte y que más allá de este inicio confiamos mucho en lo que vendrá. Y con respecto a la afición, siento que hay que tener mucho respeto porque nos bancan partido a partido. Por ahí este inicio no es el que esperábamos todos. Que se viene un partido muy complicado, pero que nosotros tenemos en mente poder representarlos bien. Que sepan que desde el día uno que iniciamos este proceso de esta temporada, nuestra mentalidad y nuestro foco es poder trabajar cada vez más fuerte para traerles cada vez más alegría. Y que a medida que enfrentemos estos grandes rivales y en partidos decisivos como el que nos tocó con Tigres, el campeonato pasado que ellos se sientan representados y que sepan que vamos a luchar hasta el último minuto.